Se avanza cuando hay establecidos mecanismos de seguimiento y control. Esta evaluación de la ley es un ejemplo claro de la posibilidad de cerrar las políticas de igualdad, de blindar las políticas de igualdad de retrocesos. También se avanza cuando existe una oferta de formación y capacitación, porque la formación tiene un componente de lluvia fina. La seducción muchas veces llega a través de la visión de una realidad nueva y esa realidad nueva llega a través de la formación.